Oye, no, gracias a ti, Vale, por esta invitación. Bueno, muy emocionado por estar acá contigo. Bueno, imagínate, tantos años viendo tu trabajo y, bueno, poder estar acá contigo compartiendo, pues realmente, para mí es muy emocionante. Y, bueno, te lo agradezco mucho. No, por favor, por favor, para mí es un placer y poder conversar contigo. Bueno, Víctor, primero que nada, para que te conozcamos todos un poco más, estás viviendo en Chile. ¿Qué tiempo tienes ya en Chile, Víctor? Tú eres venezolano, por supuesto, pero ¿qué tiempo tienes en Chile? Sí, bueno, yo tengo cuatro años en Chile. Bueno, cumplo ahorita, ahora en julio, el 17 de julio. Bueno, cumplimos cuatro años. Yo me vine para acá con mi esposa y mis dos hijos en el 2018. Y, bueno, yo soy músico, soy compositor, me gradué en la UNEARTE en Venezuela. Aparte de eso, soy guitarrista clásico. También, bueno, estudié y me gradué con el maestro Lorenzo Camejo. Y, bueno, después de tener una vida ya en Venezuela, bueno, como muchos venezolanos, me tocó migrar con la familia y, bueno, decidimos venir acá a Chile. Y, bueno, aquí es donde inicio este proyecto de Academia Internacional de Guitapa. Un proyecto que, por supuesto, la intención es poder brindarle clases de guitarra a mucha gente. ¿Lo estás haciendo desde que comenzaste, desde que llegaste al país? ¿O eso te vino, digamos, se fue dando a raíz de, justamente, cuando uno comienza una nueva vida en otra nación? Tú dices, bueno, ahora, ¿cómo yo me meto nuevamente y me inserto en el mercado laboral? ¿Cómo surge esta oportunidad, Víctor? Bueno, fíjate, no, bueno, yo siempre, yo creo que incluso desde muy temprana edad he tenido cierta vocación por todo lo que es la parte de la enseñanza, ¿no? Incluso yo estoy dando clases desde que tengo 18 años, más o menos. Actualmente tengo 41 años, o sea, que tengo rato dando clases de música, ¿no? Entonces, en todo mi proceso de estudio, yo igual, pues, siempre estuve conectado con el tema de las clases. Es algo que a mí me apasiona, ¿no? Pues, siempre he considerado que se me da muy fácil el tema de la enseñanza. A raíz de ahí, pues, bueno, yo he venido diseñando toda una metodología de cómo enseñar a tocar la guitarra. Este, de una forma efectiva, de una forma práctica, dinámica. Entonces, bueno, yo he venido desarrollando un método, ¿no? Cuando llego acá a Chile, pues, bueno, en Venezuela tuve que dejar todos mis proyectos, etcétera. Entonces, bueno, llego acá a Chile, pues, al principio, pues, es difícil, como todo migrante. Me tocó incluso, pues, iniciar, pues, a trabajar en otras cosas. Aparte de músico, pues, yo soy cocinero, tengo una pasión por la cocina desde que soy niño prácticamente. O sea, desde que era niño, perdón. Este, y bueno, me tocó aquí, gracias a esa habilidad también que tengo en la cocina. Me tocó iniciar, pues, primero como cocinero. Entonces, bueno, paralelo a todo eso, yo trabajaba en el día en un restaurante. Y, pues, en las noches fui promocionando, pues, mi trabajo como músico, como profesor de guitarra. Y, bueno, haciendo maravillas, entregando volantes, pegando flyer, este, pues, hablando aquí y allá. Y, bueno, así fui, poco a poco, desde el 2018 hasta marzo del 2020. Entonces, a marzo del 2020, yo todavía trabajaba en el restaurante. Y, bueno, ya tenía 16 alumnos activos que iban a mi casa, este, a ver estas clases de guitarra. Pero, bueno, como todos sabemos, en marzo, por lo menos acá en Chile, pues, vino la pandemia. Y, entonces, ahí, pues, con mucho temor, pues, decido cambiar todo online. Porque, bueno, quedamos encerrados totalmente. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, ¿qué hago con estos 16 alumnos? Tengo que continuar, tengo que seguir adelante. Y, entonces, bueno, les digo, bueno, vamos a cambiarnos online. Vamos a seguir el trabajo de forma online. Y resulta que, realmente, para mí, también fue un descubrimiento. Que ahí hay un mundo, pues, y una gran cantidad de posibilidades para poder enseñar y transmitir todo lo, en este caso, lo que yo puedo dar. Y, bueno, resulta que de marzo del 2020, que tenía 16 alumnos, yo hago todo el cambio. De hecho, sistematizo todo mi método de enseñanza. Lo sistematizo de forma digital para poder, pues, hacer este trabajo muchísimo más fácil. Y, bueno, resulta que de marzo a agosto del 2020, yo triplico los alumnos. Entonces, de 16 alumnos paso a tener más de 45 alumnos. ¡Wow! Al cabo de cinco meses, ¿no? Entonces, claro. Tal vez, disculpa que te interrumpa, no hubieses logrado si hubiese continuado, digamos, de forma presencial. Sí, yo creo que no, no lo hubiese logrado de esta forma. O incluso, bueno, esta idea que incluso me permite expandirme mucho más. Porque, bueno, tengo alumnos a lo largo de todo Chile y fuera de Chile. Entonces, claro, las posibilidades son, para mí, infinitas, ¿no? A diferencia de, bueno, una clase, en este caso, presencial. Este, entonces, claro, eso, pues, me abrió las posibilidades muchísimo, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, ya a partir de agosto, ¿no? Que vienen haciendo un trabajo regular todos estos alumnos. Pues, entonces, me viene la idea también. Y, bueno, ¿ahora qué hago yo con este montón de gente, ¿no? Porque también la idea es que ellos, este, bueno, muestren su trabajo. Claro. Entonces, es allí cuando en noviembre del mismo año decido empezar a hacer conciertos virtuales. En este caso, primero con los estudiantes, pensando en ellos. Pues, ahí, bueno, la idea es que se muestre el trabajo. Ellos puedan ir compartiendo lo que están haciendo acá en la academia. Y, bueno, segundo, pues, también la referencia para mí, ¿no? Ir dejando un registro de lo que se hace acá en la academia. Entonces, bueno, en noviembre del 2020 hago el primer concierto virtual de estudiantes. En ese momento participan más de 30 alumnos en este concierto. Ese concierto se transmite por YouTube. Y, bueno, también tengo invitado en ese momento a un maestro venezolano muy importante, que, por cierto, está allá en Miami, que es el maestro Luis Quintero, el maestro Lucho. Es un guitarrista venezolano, pues, muy, muy bueno, de una amplia trayectoria. Amigo también de mi maestro de guitarra, Lorenzo Camejo. Y, bueno, lo contacto y le pido que también participe en este concierto, para cerrar este concierto con los estudiantes. Él gentilmente acepta la invitación. Y, bueno, así se inicia el primer concierto virtual con los estudiantes y con un invitado, en este caso, de trayectoria, ¿no? Entonces, ahí surge la otra idea de por qué no, entonces, invitar a guitarristas profesionales de distintas partes del mundo, ¿verdad? A que uno cuente en su historia a través de una entrevista que yo les realizo. Ok. Y luego, pues, también una pequeña muestra musical, un pequeño recital. Todo claramente desde la virtualidad. Entonces, a raíz de allí es que surge, entonces, la segunda fase de este proyecto de Academia Internacional de Guitarra, donde también, entonces, están todos estos invitados que, bueno, van contando su historia y, a su vez, van mostrando, ¿no? O sea, que de hacer clases presenciales, digamos, con sus obstáculos y todo esto, vinieron las clases en línea, esto se convirtió en conciertos virtuales y ahora también con, pues, clases de alguna forma virtuales con, perdón, con entrevistas con, pues, reconocidos guitarristas. ¿Qué? Te pregunto, Víctor, veo que, bueno, él es cocinero, él es compositor, músico. ¿Qué es para ti la guitarra? Oye, mira, para mí la guitarra es mi vida. O sea, ella me ha acompañado toda la vida prácticamente, ¿no? Yo descubro la música muy temprana, bueno, no temprana edad, pero tenía alrededor de 14, 15 años. Allí inicio, pues, cantando con mi familia. Mi madre, pues, siempre ha sido un gran apoyo en esto. Y yo inicié primero cantando guinaldos y parrandas en mi casa, con los amigos, con los amigos allí, vecinos. Hicimos un grupo de parrandas y, bueno, mi mamá nos apoyó en eso. Ella también le gusta mucho la música, también es artista, artista plástico, ceramista. Y entonces, bueno, inició con eso y resulta que nos, o sea, ella y en este caso yo, pues, nos damos cuenta que tanto yo, o sea, tanto mi hermano y yo tenemos talento para esto de la música, ¿no? Y, bueno, al pasar ese diciembre, pues, entro en una escuela de música. Ella empieza a buscar en dónde puedo hacer estudios, a raíz de que, bueno, se da cuenta que hay talento por allí. Y, bueno, inicio con la guitarra. Entonces, apenas inicio con la guitarra, pues, es una conexión con el instrumento que no me ha abandonado hasta hoy día, y dudo que me abandone. Este, siempre he estado con la guitarra para arriba y para abajo. ¿En las buenas y en las malas? En las buenas y en las malas. O sea, es mi compañera, pues, ella siempre está ahí al lado mío. Este, y, bueno, es todo. Para mí la música, yo digo que, bueno, en mi caso, pues, ha sido también, de muchas personas, pues, una bendición. Yo descubrí mi vocación, la descubrí, pues, muy fácil, ¿no? Pues, claramente hay personas que, bueno, les cuesta. A veces se gradúan de bachiller, no saben qué hacer, qué pueden estudiar. Yo, desde que tengo, pues, 15 años, estoy en esto de la música y siempre he ido en este camino. Claramente, pues, también he tenido grandes maestros que me han acompañado y siempre me han orientado en este camino. Ahora, parte de esa vocación es justamente enseñar. ¿Qué te deja a ti la enseñanza, Víctor? Sí, fíjate, lo que pasa es que para mí eso siempre ha sido como una gran preocupación, si te soy sincero. La música, para mí, es algo que, aunque está presente en todo, porque la música la tenemos presente siempre, en el día a día, está la música. O sea, tú te despiertas en la mañana, lo más probable es con una música. Tú vas en el carro y entonces vas escuchando música. Estás en una reunión y estás escuchando música. O sea, la música forma parte del ser humano permanentemente, pero siempre ha estado excluida en la parte de la educación, ¿ok? Aunque no lo vemos a veces así, pero es la realidad. Las artes en general, digamos las artes en general, es la visión, pues, claramente que yo tengo en este caso. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos estudiando desde que estamos pequeños, preescolar, en primer grado, hasta que salimos del bachiller, la música siempre es algo complementario. Nunca es algo regular como lo puede ser una clase de matemática. Entonces, yo pongo este ejemplo porque te enseñan a sumar, a restar, a dividir, y es algo obligatorio. ¿Por qué no te enseñan a leer una partitura? Por ejemplo, ¿por qué no es obligatorio que tú entiendas una música y que puedas tocar un instrumento y leer? ¿Por qué nos enseñan que es... Bueno, quizás, Víctor, puede ser por, digo yo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa, digamos, esa facilidad hacia la música, ¿no? No, eso es un mito. Los niños son unas esponjas, ¿ok? Y la realidad es que el oído se desarrolla. Ese es el punto al que quiero llegar. O sea, que tú dices que si al niño se le imparte música desde pequeño, ¿Puede llegar a desarrollar ese oído? Claro, claro. Puede desarrollar claramente. Y bueno, pues, un gran ejemplo es el Sistema Nacional de Orquesta, formando tantos niños. Yo trabajé en el Sistema Nacional de Orquesta y, pues, uno ve a unos niños que, pues, comenzaron a los cinco años de edad y después tenían 15 años y tenían un oído espectacular, ¿ok? Por todo un desarrollo, un contacto permanente con la música. Pero bueno, la idea no es que todos seamos músicos, claramente. Pero así como hay una formación complementaria, es lo mismo, o sea, te pongo otro ejemplo. Todos, pues, claramente tenemos que leer y entonces nos mandan a leer García Márquez o Pablo Neruda o Rómulo Gallego. Hay tantos autores que uno lee a nivel de literatura. Pues, ¿por qué no conocer a Beethoven, a Mozart, quienes son los grandes compositores de la música, ¿ok? ¿Por qué no ir conociendo todos esos grandes maestros y la música que ellos hicieron? Que eso es lo que nos permite llegar a la actualidad, ¿no? A la música que hay actualmente. Entonces, claro, partiendo de la pregunta, para no desvíarme tanto del tema, ¿no? O sea, la educación para mí es fundamental, ¿ok? Porque yo siento que el arte sensibiliza al hombre, ¿ok? Y el arte es fundamental que esté presente siempre en los seres humanos. Cuando me refiero al arte, pues, es todo. No es nada más la música, son las artes plásticas, es la danza, ¿ok? Es la música, es la literatura. O sea, todas las manifestaciones artísticas son fundamentales en la formación de un individuo. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo siempre he buscado aportar lo más que pueda con este tema de la formación, desde la música. Yo siempre busco, bueno, con cada uno de mis estudiantes irlos orientando en el proceso. No es solamente, pues, vamos a tocar y ya. O sea, aquí te enseño una canción y listo. No, no, la idea es que comprendan música, que sepan un poco la raíz de todo esto, los orígenes también. No, y además, Víctor, bueno, hoy día, ¿no? Quizás antes no tanto, pero hoy día a ti te colocan música desde que estás en la barriga de tu mamá, ¿no? Sí. Eso para despertar instintos, no sé, para generar reacciones. Mucha literatura dice que eso te ayuda para el momento del parto. Y me imagino que, bueno, forma parte de justamente lo que es el crecimiento de cada ser humano. Y la verdad es que no había visualizado, pues, esto que estás comentando. Nunca me lo hubiese imaginado que, efectivamente, si uno... A mí también me gusta, me encanta la música, me fascina la música, pero yo siento que también eso viene justamente de mis padres. Mis padres son, bueno, melómanos, no son músicos, pero son melómanos. Les encanta la música. Mi mamá cantaba todo el tiempo. Mi papá escuchaba mucha música. Y, no sé, uno va creciendo con eso. Si de pronto, como tú bien comentas, desde que estás en el prekinder, te enseñan a escuchar música o a aprender música, mira, guau, quizás el mundo fuera otro, ¿no? Bueno, ese es el punto, ¿no? Si todos tuviésemos un poquito más de conocimiento musical, creo que la realidad sería distinta, ¿no? A nivel de música. Tendríamos un criterio diferente de la música. Porque la cosa no es que todos seamos músicos, pero que hay una cultura musical, que hay una cultura artística. Entonces, eso haría, pues, la historia distinta. Cierto, cierto. Claro, unos tienen, digamos, más habilidades que otros, por supuesto. Sí, claro. Uno viene y nace con ese talento, otros no, digamos, no lo, no, no, no. Pero lo puedes cultivar en el transcurso del tiempo. Yo creo que efectivamente puede ser. Ojalá, yo sé, yo recuerdo, en mi, donde yo estudié, sí, tuve música, pero siempre era como un anexo, ¿no? O sea, no era... Sí, complementario. Como dices tú, no era como la matemática o el lenguaje que estaba allí. No, y además que creo que la música hace a las personas más sensibles. O sea, el músico, por lo general, son personas muy sensibles y ven el mundo desde otra óptica, ¿no? Sí, sí, sí. Total, bueno, sí. Ciertamente siempre es así, ¿no? Con el tema de las artes, de la música. Es lo que te comento, pues, el artista, pues, tiene cierta sensibilidad, ¿no? Sí. Gracias a todo este tema del arte en general, ¿no? Sí. Pero bueno, dime. No, quiero escucharte. Quiero, queremos escucharte, queremos crear parte y apreciar parte de tu arte, de tu trabajo con tu guitarra. No sé si preparaste algo o si no lo preparaste, no importa. Algo improvisado también vendría bien. Yo creo que es bueno también un poco para, bueno, para conectarnos con esa música. ¿Te parece? Sí, sí, bueno, aquí tengo mi guitarra. Después, después, bueno, están todas las actividades que me gustaría después mencionar. Claro. Pero sí, déjame ver cómo te enfocó un poquito la guitarra, ¿no? Ahí, ahí. Aléjate un poquito y ahí te vemos con la guitarra y todo. Eso. Ok. Bien, esto es un tema, pues, muy famoso dentro de la guitarra clásica. Muchos lo interpretan en sus inicios, ¿no? Es una pieza anónima. Hay sus discusiones de quién es el autor. Pero es una pieza anónima que se toca muchísimo dentro del lenguaje de la guitarra clásica en los inicios, ¿no? Cosa que, bueno, siempre hace como cierto enganche para muchos guitarristas. Se llama Romance Anónima. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, Víctor. ¡Gracias! Si a uno lo levantan con esa música, hermano, yo creo que definitivamente uno comienza muy bien el día, ¿no? Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo si uno comienza el día con música así como esta. Te preguntaba por aquí, ¿a qué edad, ya que no se hace costumbre en las escuelas como tal, como bien comentábamos, ¿a qué edad es bueno que un niño comience a tocar algún instrumento? Mira, hoy día, pues claramente desde los cinco años de edad puede comenzar un niño a tocar una guitarra. Sí, pero bueno, eso es a lo que te iba a comentar. Ya hay guitarras más pequeñas, ¿no? Esta guitarra con la que yo toqué ahorita es una guitarra cuatro cuartos, ¿ok? Esa es la medida del instrumento. Pero hay guitarras más pequeñas, tres cuartos, incluso más todavía. Entonces, el niño puede, en este caso, ir experimentando con el instrumento desde temprana edad, ¿ok? Claramente, pues bueno, ya a los siete, a los ocho, empieza a haber como un poco más todavía de comprensión, una vez que ya pueden leer y todo lo demás. Y bueno, a esa edad fácilmente pueden iniciarse. Y sin límite de edad tampoco, ¿ok? O sea, pueden comenzar desde los cinco años y, bueno, hasta cualquier edad adulta también. Siempre está el mito. ¿A una persona a los 60 años puede comenzar a tocar guitarra? Claro, por supuesto. Yo tengo alumnos que tienen 60 años, ¿ok? Tengo alumnos de todas las edades, por eso te comento. Siempre lo importante aquí es el deseo de querer aprender, ¿ok? Y la constancia es la clave de todo esto. De hecho, bueno, parte de lo que me ha dejado también de enseñanza este proceso de tener que emigrar, ¿no? Y iniciar un proyecto desde cero, es que la constancia es la clave. Yo en este caso he sido muy constante con este tema de la academia. Y es lo que me ha venido, pues, garantizando, digamos, el éxito, ¿no? Porque he sido constante permanentemente. Y eso me ha ayudado a ir avanzando cada vez más. Entonces, bueno, la constancia es la clave. Igual si eres constante con tu instrumento, pues puedes iniciar a temprana edad y, bueno, vas consiguiendo todos tus resultados poco a poco. Esto es un camino, pues, de paciencia, pero también de amor por el instrumento, ¿ok? ¿No? Y de amor y, como dices tú, también de permanecer, ¿no? La constancia, como tú bien comentas, es la que te ayuda a la práctica constante, ¿no? Por supuesto que es así. Víctor, debemos ir concluyendo. Pero, bueno, sí me gustaría, mucha gente está interesada justamente en estas clases virtuales que haces desde Chile. Bueno, contáctenlo directamente, arroba clases de guitarra en línea. Es la cuenta que él tiene, donde pueden preguntarle de forma directa. Y, bueno, tienes estos interesantes conversatorios que también vas a presentar, ¿no? Próximamente. Sí, bueno, de hecho, como les comento, tengo este programa permanente que se llama El Camino a la Guitarra. Es un programa mensual donde entrevisto a distintos guitarristas y ellos se presentan también de forma, hacen una presentación musical. Entonces, este programa lo realizo yo mensual. El día de hoy inicia, ya tengo, bueno, toda la semana haciendo publicidad. Bueno, tengo varias actividades. La primera de ellas, en breve, a las 10 de la mañana, se estrena una entrevista a el Luthier Eduardo Franco Vivas. Luthier son los constructores de guitarra. Entonces, bueno, a las 10 tengo una entrevista con un Luthier venezolano que está en Maracaibo, donde nos cuenta un poco sobre su vida, sus trabajos como constructor de guitarra, cosa que también es vital en la música, un buen instrumento. Por eso el tema de hablar también con los Luthier. Luego, en la noche, estreno un concierto virtual de estudiantes donde se presentan 28 alumnos. A las 10 de la noche, a las 8, perdón, de la noche, se estrena un concierto virtual de estudiantes. Y bueno, mañana, digamos que cerramos con broche de oro, porque este mes tengo de invitado, pues, a Héctor Molina, que es guitarrista, cuatrista, compositor y, bueno, integrante de la famosa agrupación C4 Trio. Héctor, bueno, Héctor lo conocía en la universidad, fuimos compañeros de estudio por muchos años. De hecho, estudiamos con el mismo maestro de composición, Federico Ruiz. Y bueno, el maestro Héctor Molina se presenta mañana. A las 10 de la mañana será su entrevista, se estrena la entrevista y a las 8 de la noche se estrena su recital. Entonces, tenemos este mes también un invitado importante, como lo es el maestro Héctor Molina, quien hizo un excelente recital. No dejen de ver todas las actividades que quedaron realmente muy, muy bien. Y bueno, a que me sigan, a que vean este trabajo que estoy realizando como Academia Internacional de Guitarra, tanto desde la formación de los estudiantes, como, bueno, toda esta parte también de entrevistas y conciertos, que también tienen un fondo educativo, porque la intención es entrevistar, conocer a estas personas, pero también que, bueno, todo aquel que vea ese trabajo, que escuche este tipo de música y que vea la historia de cada una de estas personas, que siempre es importante. Desde el que es muy famoso hasta el que, bueno, no es tan famoso, pero todos tenemos una historia y esas historias son bonitas y hay que contarlas. Víctor, gracias. Gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Que sigan los éxitos y muchas bendiciones en todos tus proyectos, ¿ok? Oye, gracias a ti, Sergio. Un honor poder estar acá contigo. Gracias. Y bueno, muy agradecido por esta invitación. Vale. Mil gracias, Sergio. Y que Dios bendiga, pues, ese don tan bonito que tienes. Gracias. Vale. Gracias. Amén. Bye, Víctor. Chao.